Hábitos Atómicos es un excelente libro y sin lugar a duda es una lectura muy interesante para aquella persona que desea mejorar. ¿Quieres aprender a construir buenos hábitos y deshacerte de los malos y con ello cambiar a una mejor vida? Entonces estás en el lugar indicado. Sin importar a qué te dediques, todos le ponemos mucho empeño para dejar los malos hábitos y construir buenos hábitos que perduren. James Clear es el autor de este libro, Hábitos Atómicos y fue en la cama de un hospital donde se dio cuenta de la gran importancia de los pequeños hábitos. Esas pequeñas acciones que sumadas generan un gran cambio en tu vida. En este libro James Clear te mostrará una guía paso a paso. Aquí te presento los 5 puntos fundamentales. El primer punto en el que se basa el libro es en la idea de que cuando sumas pequeños cambios, estos se pueden transformar en increíbles resultados. Muchas veces pensamos erróneamente que un gran cambio se debe a una gran acción y realmente no es así. El autor nos indica que pequeños cambios acumulados son lo que al final nos ayudan a mejorar nuestra persona y con ello nuestra vida, siendo el éxito el resultado de los hábitos diarios, no de una transformación única. Y esto se aplica tanto positivo como negativo. El segundo punto menciona que el progreso no sucede de la noche a la mañana. Y que mejor ejemplo que ir al gimnasio. Te apuntas al gimnasio y durante 30 días le echas todas las ganas y al final de ese tiempo no ves ningún cambio significativo. Y esto es normal, ya que este tipo de situación en particular lleva tiempo, siendo esto uno de los grandes problemas de los buenos hábitos. Llevan su tiempo, y antes de que puedas ver resultados, deberás pasar el punto crítico del cambio. Este punto crítico es el que va a marcar una gran diferencia perceptible. El tercer punto es muy interesante, ya que James nos menciona que enfocarnos en nuestros objetivos o metas no va a ser lo que nos ayude a avanzar. Al final van a ser los sistemas que creamos alrededor de estos objetivos los que nos van a llevar hacia adelante. Olvida tus metas y empieza a enfocarte en tus sistemas. El autor nos menciona que es más difícil que alcances tus objetivos si únicamente se basan en alcanzar una meta. Las metas son los trofeos que quieres, pero enfocarte en los sistemas es lo que en realidad te va a generar resultados. La mayoría de las personas solo se enfocan en los objetivos o metas. Solo desean alcanzar ese punto donde llegarán a ser feliz, pero ¿cuál es el problema de esta forma de pensar? Una vez que alcanzas la meta, pueden suceder dos cosas. Puedes ser feliz al alcanzarla, o te genera una sensación de infelicidad cuando no llegas a alcanzarla. En cambio, si te enfocas únicamente en los sistemas a un nivel en el que llegues a enamorarte del proceso para llegar a ese objetivo, durante todo el proceso tendrás una felicidad interior y esto es lo que te va a ayudar. El cuarto punto indica de cómo los hábitos determinan nuestra identidad. Y en este punto, el autor nos menciona las bases de este concepto al mencionarnos tres capas de cambio de comportamiento. Estas capas de comportamiento son resultado, proceso e identidad. Cuando llevas el cambio desde la capa más profunda, es decir, la identidad, es cuando vas a crear una transformación poderosa, ya que estás cambiando desde el interior de tu persona, desde tus creencias pasando por el hábito y llegando hasta los resultados deseados, la capa externa. Lo anterior lo vas a entender muy fácil con el ejemplo que nos menciona James. Imagina que hay dos personas queriendo dejar de fumar. Llega una tercera persona y les ofrece un cigarro a cada uno. La respuesta de la primera persona es decir, no gracias, estoy intentando dejar de fumar. En cambio, la segunda persona responde, no gracias, no soy fumador. La pequeña gran diferencia es que la segunda persona se visualiza como una persona que no fuma, está cambiando su creencia desde el interior. Es por eso que debes tener mucho cuidado con el poder de las palabras y de los pensamientos, ya que si incorporas un pensamiento como parte de tu identidad, te vas a convertir en esa persona. Por ejemplo, si repites mucho, no soy bueno en esto, es que no me sale bien y por eso no soy bueno, de tanto que te lo repites, llegará un momento en que vas a creer que eres ese tipo de persona. Así que a partir de ahora ten mucho cuidado con ese tipo de creencias que interiorizas en tu ser. Y finalmente, el quinto punto. ¿Cómo cambiar tu identidad? La clave es repetir el comportamiento mucho y mediante esa repetición vas a reforzar poco a poco tu identidad asociada a ese comportamiento. Ten muy presente que va a ser una evolución gradual, día a día. La mejor opción para que cambies quién eres es cambiar lo que haces. La mejor estrategia para crear hábitos que perduren es que dichos hábitos se basen en tu identidad. Primero cambia tus creencias y posteriormente crea procesos o sistemas que te ayuden a alcanzar la meta, obteniendo con ello mejores resultados. Ahora, pasaremos a lo que nos menciona James Clear referente al bucle del hábito. Él nos menciona que existen cuatro pasos en este bucle de los hábitos. Estos son señal, anhelo, respuesta y recompensa. La señal es lo que activa tu cerebro para iniciar tu comportamiento, activando de esta forma el anhelo. El anhelo es la ideología que está detrás de cualquier hábito y ésta activa tu respuesta, es decir, el comportamiento que vas a realizar. Una vez realizado dicha respuesta, obtendrás finalmente tu recompensa, siendo este el objetivo final de cualquier hábito. Tanto la señal como el anhelo forman parte de la fase del problema, mientras que la respuesta y la recompensa son la solución. Y como todo, lo anterior se entiende mejor con un ejemplo. Imagina que estás en tu espacio laboral y se te presenta un problema en el que te cuesta encontrar la solución. Esto es muy probable que active tu frustración, presentándose de esta forma la señal y el anhelo. Al sentir dicha frustración, lo más sencillo de realizar es evitar eso que te ocasiona una frustración y optas por tomar el celular y navegar en tus redes sociales, satisfaciendo tu anhelo y sintiéndote aliviado. Y es en base a este bucle de hábitos que James Clear nos presenta las cuatro leyes del cambio de comportamiento para que puedas crear buenos hábitos. Primera ley, haz lo obvio, ley que se relaciona con la señal. Aquí debes describir qué acción vas a realizar con una señal determinada, incrementando así la posibilidad de éxito y de que cumplas con tu hábito. Por ejemplo, meditaré a las 7 am durante 5 minutos en la sala. Esta frase describe muy claro lo que vas a realizar y visualizas un paso a paso de lo que vas a hacer, a qué hora lo harás y dónde. Segunda ley, hazlo atractivo, vinculada con el anhelo. Si unes algo que te gusta hacer con este nuevo hábito que quieres incorporar a tu ser, será mucho más fácil que lo hagas, porque lo estarás asociando a algo que te encanta. Por ejemplo, me gusta ver Friends, pero me da mucha flojera hacer ejercicio. Pues entonces, sí, une esas dos acciones. Veo Friends mientras estoy haciendo algo de cardio en la caminadora. Lo anterior está bien mientras vas ganando inercia y te vas acercando al punto crítico del cambio. Tercera ley, hazlo fácil, ley asociada a la respuesta. James nos indica que el hábito no va a depender del tiempo, sino de la frecuencia con la que lo llevas a cabo, ya que hay hábitos que son más fáciles de alcanzar que otros. Paso a paso, ten paciencia. Por lo tanto, hay que hacerlo fácil. Reduce la fricción que supone llevar a cabo ese hábito. Volvamos al ejemplo de incorporar el hábito de una persona saludable que hace ejercicio. Si vas a iniciar, hazlo fácil. Empieza haciendo ejercicio 5 minutos o 10 minutos diarios. Poco a poco vas a ir aumentando hasta que tomes la decisión de ir a inscribirte a un gimnasio y sacarle todo el provecho a tu inversión. Ten todo listo un día antes, para que no tengas ideas que te impidan realizarlo. Hazlo fácil. Cuarta ley, hazlo satisfactorio, vinculada a la recompensa. En resumen, recuerda que lo que te gusta lo repites y lo que no te gusta tratas de evitarlo. Ahora, ¿qué pasa si quieres romper un mal hábito? ¿Qué tienes que hacer? Solo tienes que invertir estas cuatro leyes. Para dejar un mal hábito tienes que hacerlo invisible, feo, difícil e insatisfactorio. Hasta aquí la reseña del libro Hábitos Atómicos. Espero te haya gustado y te recuerdo que si deseas escuchar el resumen de cada capítulo, revises la descripción de este video. Y no olvides activar la campanita. Por cierto, cuéntame qué tipo de hábitos deseas incorporar o dejar. Comparte con nosotros tu experiencia en este tema, ya que con esto es muy probable que ayudes a otra persona. Es muy grato saber de cada uno de ustedes. Y por el momento no me queda más que desearte un bonito día. Cuídate mucho. Nos vemos hasta el siguiente libro.